Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien que soy tan tú y hasta que un día me muera Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tú Pero ve, que al engañarme te engañaste mismo Por tu altitud, por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo, me iré Pues así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que he puesto en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor, me vuela libre si tú vas a ser El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver como tú Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Con todo lo que yo en ti Mis ojos lloran en silencio por tu amor Me miro en el espejo y veo en mi rostro El tiempo que he sufrido por tu adiós Obligo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormida que despierta De tanto que me duele que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno E inolvidable Tarde o temprano estaré contigo Para seguir Amantelo Yo he sufrido tanto por tu ausencia Desde ese día hasta hoy Soy feliz Aunque tengo tranquila mi conciencia Sé que pude haber yo hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro Tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de Acapulco Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos jamás se hubieran cerrado nunca Y estar mirándolo Amor eterno 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Si ya quieres terminar He sentido tus brazos Cansados de abrazarme Y antes de besarme Algo quieres hablar He visto a tus ojos Llorar de sentimiento Y ya estoy comprendiendo Tu extraño mirar Pero tú Que no te atreves Tú tienes miedo de hablar No lo sé Tal vez Es que no quieres A mi vida lastimar Eso puede ser Pero yo, mi amor Me lleno de temor Tan solo de pensar Que quieres terminar Pero no No necesito que me des una razón Fíjate que no No Tan solo vete Y no me digas Dónde estás Por favor Por favor Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Y tal vez Mucho más No 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 Pero no 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 Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Porque hay amor Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a querer Y tal vez Mucho más Y tal vez Mucho más Si te vuelvo a encontrar Yo te vuelvo a encontrar Me No Yo te vuelvo a encontrar Te vuelvo a encontrar Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Ya te olvidé, vuelvo a ser libre otra vez, vuelvo a volar hacia mi vida que es tan lejos y prohibida para ti. Ya te olvidé, ya estás muy lejos de mí. Tú no lograste con herirme, lastimarme y convertirme en no ser. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podría olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. Me atrapaste, me tuviste entre tus manos, me enseñaste lo inhumano y lo infeliz y lo infeliz que puedes ser. Te fingiste exactamente enamorado, aunque nunca me has amado, yo lo sé. Me dijiste que jamás podía olvidarte, que después iría a robarte y a decirte bésame. Yo luché contra el amor que te tenía y se fue, ahora ya te olvidé. No, 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 no. No, no, no me estoy. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que yo estoy convencida De que tú no puedes, aunque intentes olvidarme Siempre volverás, una y otra vez Una y otra vez, siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda que es verdad que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Es más fuerte que la costumbre Yo te doy Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tanto Y hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañaste Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor De igual a libre situaciones El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañaste Tú mismo Por tu altidez Por esas cosas que tú haces conmigo Quiero evitar que Dios te dé un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Es lo mejor De igual a libre situaciones El hombre aquel que siempre quise ver Aunque a tu lado no me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Con todo lo que yo he puesto en ti Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y 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